Participación Ciudadana en el año 2020 empeñó su existencia, su razón de existir al destino del PRM. Ustedes todos saben que fueron tantos los que nombraron de Participación Ciudadana en el gobierno del cambio que tuvieron que hacer una nueva dirigencia dentro de Participación Ciudadana. Y recuerden que Participación Ciudadana es una entidad no política que defiende los derechos del ciudadano frente al poder político. Y vimos claramente cómo en el 2020, escudándose de su misión de defender al ciudadano ante el poder, en ese caso era el PLD, pues lo que vimos fue que estaba haciendo un trabajo político para la oposición, que le fue pagado nombrándole a muchísima de su gente en el tren gubernamental. Ahí, por ejemplo, tenemos los casos de funcionarios que han salido en escándalos de corrupción. El más reciente fue Bartolomé Pojals, quien salió en el escándalo de una licitación ahí. Pero Bartolomé, hay que hacer un señalamiento ahí, Maragallo. Él no pertenece directamente a Participación Ciudadana. Él confluyó en posiciones y él viene de otros movimientos sociales. Todos eran financiados por Participación Ciudadana. Todos esos movimientos tienen la peculiaridad de que son financiados por el CFR, pero, de Estados Unidos. Pero, figuras como Carlos Pimentel sí. Carlos Pimentel sí, ese sí es de Participación Ciudadana. Bien, miren, tenemos información que dentro de Participación Ciudadana, preocupado por esa situación, hay un sector preocupado por eso, ¿no? Por esa imagen que tiene Participación Ciudadana que amenaza con su desaparición. Y hay otro sector que está dispuesto a obedecer, a pagar, a pagar al gobierno las gestiones en favor que han hecho por muchos de sus miembros. Y le voy a leer esto, miren. Ustedes recordarán que Paliza salió de improvisado con un video a decir que ellos, como buena gente, van a hacer lo que nunca se había hecho, que le iban a dar los recursos completos a los partidos de oposición. ¿Verdad? Ustedes recordarán eso. Participación Ciudadana, entonces, lanza un comunicado en acento donde el título dice Participación Ciudadana rechaza entrega de más dinero a los partidos porque es ilegal. Esto, evidentemente, es pichándole el juego a la negación del partido de gobierno de darle el dinero a los partidos de oposición. Con esto, antes de que saliera esta publicación en acento, que también, vamos a decirlo, acento es un periódico que estuvo o está muy ligado a Participación Ciudadana también. Antes de fijar esta posición públicamente, se armó un debate dentro a lo interno de Participación Ciudadana por ese sector que entiende de que se le está yendo la mano ya a Participación Ciudadana y que deben guardar un poco más las formas o declararse ya como un partido político, ir a la Junta, inscribirse y ponerse un partido político aliado al partido de gobierno. Edwin, tú tienes más detalles que debes... Me estabas diciendo que también pasó algo con la ley de... Exacto, exacto. Sí, sí, eso pasó a principios de este año con la nefasta ley 1.24. Ahí el debate fue más fuerte. Sí, el que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que nos hace a todos chivatos involuntarios de este gobierno. Recordemos que Participación Ciudadana, una vez ya el presidente promulga la ley, apoya militantemente en un comunicado, y se vio en la prensa, en diferentes medios de comunicación importantes establecidos, pues se vio la posición de Participación Ciudadana apoyando la postura o la ley de 1.24. Y cuando empieza a ver la misma institución que diferentes estamentos de la sociedad civil, incluso se arma un debate en la Universidad Católica Madre Maestra, en la Pucamayma, al respecto, criticando, básicamente todos los sectores criticando esa ley y diciendo y alertando sobre su peligrosidad y en el suprapoder que se ha constituido en la Dirección Nacional de Inteligencia, pues hacen otro comunicado, diciendo que no apoyan esa ley, que debe ser revisada, que debe ser modificada. Y esa, digamos, ese brazo comunicacional de Participación Ciudadana que empieza a hacer ese control de daños a nivel de imagen pública, pues la encabeza Francisco Álvarez Valdés, Pancho Álvarez. Entonces, ahí ya está lo que tú hablas, Maracayo, de dos corrientes que a lo interno de la organización se están disputando esto de o endosarse más al partido de gobierno que, obviamente, casi no pueden disimularlo más. Y está también lo de la que encabeza Francisco Álvarez Valdés, es de, espérate, hay que mantener las formas. No podemos mostrar este apoyo así directo. Recordemos que surgimos en el año 1996, en las elecciones de 1996, y por lo menos los primeros dos o tres comicios electorales, Participación Ciudadana, se vendió eficientemente como una organización imparcial. Yo diría que no partidaria, pero sí política. Para mí es una organización política todo el tiempo. Ahora sí ha variado el asunto, política y partidaria. Esa es la verdad, lo que se le suma. Pero sí, definitivamente, Maracayo, yo creo que sí que hay dos enfrentamientos, hay dos tendencias que están enfrentadas a lo interno de Participación Ciudadana, debatiéndose eso. A mí me parece, finalmente, en lo que respecta a mi opinión, Maracayo y Mario, que en esta época donde se cuestiona todo tipo de estamento, todo tipo de institución conocida, establecida, Participación Ciudadana va a quedar descabezada. Bueno, creo que después de estos comicios ya Participación Ciudadana no lo va a respetar nadie. Óyeme, nadie. Y no es solamente porque está accionando como partido, sino porque en el mundo se está dando un cambio de lógica. Se ha producido una batalla cultural que cuestiona todo tipo de establecimiento, o más bien de establishment. El origen del debate interno dentro de... Bueno, debate interno no, porque según lo que me dicen fue una discusión fuerte dentro de Participación Ciudadana, fue la insistencia del propio José Ignacio Paliza de que tienen que apoyar la posición del partido en este caso. Y recuerden que el video de Paliza fue hace ya más de una semana, o quizás una semana. Y esta noticia de Participación Ciudadana, fijando su posición sobre este caso, es de ayer. De ayer, o sea, un poco tarde, ¿no? Un poco tarde. Aunque dentro de la noticia ellos dicen, para curarse en salud, nos hemos tardado varios días analizando, pero, bueno, analizando no, discutiendo. Discutiendo. Acordando. Bien, voy a leer un párrafo de la noticia, porque esto tiene que ver con la polémica que se ha armado sobre los recursos que los partidos políticos deben recibir para financiar sus campañas. Dice Participación Ciudadana que, a su juicio, el bajadero autorizado por el gobierno para complacer a los partidos es una decisión política al margen de la ley que sienta un precedente que puede traer graves problemas en el futuro. Fíjense, ya ahí la posición está planteada de Participación Ciudadana, donde dice, el bajadero que ha buscado el gobierno, no es decir que el gobierno para complacer a los partidos políticos viola la ley. Es decir, son los partidos políticos que hacen que el presidente de la república viole la ley. Usted sigue leyendo la noticia porque recuerden que Participación Ciudadana está conformada por abogados. Abogados. Hay abogados constitucionales y abogados que saben muy bien de cómo se mueve todo esto. Recuradores. Bien. Según lo que Participación Ciudadana dice es que, miren, hay una ley que le otorga unos fondos a la Junta Central Electoral. ¿Verdad? Son unos fondos fijos que representan un por ciento del PIB. De esos fondos que se le entrega, que es un fondo fijo, ponga usted que sean 100 pesos. De esos 100 pesos la Junta Central Electoral tiene que mantener su nómina, mantener todo lo que hace y de ahí también darle la partida a los partidos políticos para su campaña. De ahí, de esos 100 pesos que lo establece la ley. Ahora, todos los años se hace una ley nueva que se llama ley de presupuesto. Estoy interpretando lo que Participación Ciudadana dice. En la ley de presupuesto que se hace todos los años pasa algo. Puede pasar de que el dinero no dé, de que lo recaudado por el gobierno no dé para cumplir con esos 100 pesos que se le tienen que dar a la Junta Central Electoral. Entonces, lo que se hace es otra ley, una ley que pasa por el Congreso para hacer el presupuesto de ese año y entonces ahí determinan que, bueno, no son 100 pesos que le podemos dar a la Junta, sino son 80-80. Y ahí es donde viene el problema. Porque ahora, según Participación Ciudadana, los partidos de oposición están reclamando todo el dinero que por ley le toca, pero que en el presupuesto, en el presupuesto del año 2024 se contempló esa reducción por ley autorizada por el Congreso Nacional. Y ellos están desconociendo, según Participación Ciudadana, esa ley del presupuesto de 2024 y quieren todo el presupuesto. Entonces, ahí es donde el gobierno a última hora dice, bueno, ok, voy a violar la ley. Y el presidente viola él la ley según Participación Ciudadana buscando fondos de otras instituciones para completarle los fondos a la Junta para que pueda darle en totalidad los fondos que le corresponden a los partidos políticos. Cuando dice Participación Ciudadana, esa acción del presidente buscar fondos de otra institución para completar los fondos a la Junta Central Electoral para que pueda cumplir con los partidos en su totalidad, dice Participación Ciudadana, esa acción del presidente es ilegal porque eso debería ser una decisión tomada en consenso con el Congreso Nacional. Mario Herrera tiene su interpretación de eso. Mira, hay varias imprecisiones que hace Participación Ciudadana, iniciando con el tema del presupuesto asignado a la Junta y el presupuesto asignado a los partidos. Si bien es cierto que la Junta que debe distribuirlo y la consignación partidaria la administra la Junta es la Ley de Régimen Electoral 2023 la que define el presupuesto a los partidos políticos. No es un tema de autoconsideración de la Junta, no. Es una ley que establece cuánto se debe consignar a los partidos políticos. Ahora bien, en la Ley General de Presupuesto, que es una ley general que se hace cada año para definir el presupuesto que se va a agotar en el país, debe contemplarse todo lo que establecen las leyes para las consignaciones y yo pongo como esto el ejemplo del 4% de la educación. La Ley de Educación, que también es una ley general, definía o define un 4% para la educación. Anteriormente no se cumplía y se hacían los famosos recortes que llama a los que alude Maracayo. Aquí mi predicamento con participación ciudadana, aparte de con la sabiduría de esas imprecisiones, es lo siguiente. Cuando se definió el presupuesto general del 2024, en ese momento el gobierno decidió, que ustedes saben que tienen la mayoría en el Congreso de ambas cámaras, decidió recortar el presupuesto de los partidos políticos. ¿Dónde estaba Participación Ciudadana cuando pasó eso? ¿Por qué Participación Ciudadana nos dijo no? Eso es una ilegalidad. Se estaba orientando la ley del Partido Político recientemente aprobada porque esa nueva distribución que define un porcentaje para los partidos políticos, un medio por ciento desde 2019, se aplicó por primera vez en el 2020 y se cumplió. ¿Verdad? A diferencia de lo que dijo Paliza que fue una interpretación de la impalculación. ¿Danilo la cumplió en el 2020? Sí, en el 2020 se entregó, inclusive recuerda que se fueron a unas elecciones especiales por la suspensión y aún así se consignó más recursos, mil millones más para los partidos políticos para que puedan ir a esas elecciones después que se suspendieran. Ahí yo no vi a Participación Ciudadana diciendo eso no hay legalidad, eso mil millones de pesos. No, porque era una corrección necesaria para el momento, ¿verdad? Entonces ahora cuando no se consignó el... El PRM estaba en posición. Exacto, y Participación Ciudadana también. Entonces, es sospechoso que en el 2020 a ellos no les molestó. Todavía ahora cuando se viola la ley de régimen electoral y se les recorta el presupuesto que manda la ley, que ya la ley contempla un recorte porque ello es lo que pasa con la ley electoral y el presupuesto partidario. Dice, bueno, en el año que no es electoral no es un medio por ciento, es un cuarto por ciento. O sea, ya les recorta la mitad de todo el presupuesto general a los partidos políticos en el año que no es electoral. Ahora, en el año electoral no me les dé un cuarto, entrégamele un medio por ciento porque van a elecciones. en los tres años que le siguen a la elección, Usted le da un cuarto por ciento, un cero punto veinticinco. Ok. Y el medio por ciento es el año electoral. El año electoral, el cero punto cinco. O sea, ¿qué debió hacer? En el 2021, 22 y 23 se recorta el presupuesto a los partidos, un cero punto veinticinco. ¿Qué pasó en el 24? Para el presupuesto del 24. Como ya estaba preparado el COVID-19, lo pasaron a sí mismo en el presupuesto general. Yo no vi a participación de Ciudadanas reclamando eso por los partidos políticos. Diciendo, no, no, espérate, se está abusando aquí, se está violando la ley con ese tema. ¿Por qué no se le entrega, ya se le quita el recorte previo que tienen por tres años a lo que ya se consignaba, o que se le debía consignar a los partidos políticos y se le da su medio por ciento en el año electoral? Porque estamos en el año de las elecciones. Ahí participación Ciudadanas no dijo nada, tampoco. Ahora, ahora, que los partidos políticos están reclamando que se está incumpliendo la ley de presupuesto legal, que se va en desventaja a algunas elecciones, que se supone que eso también es para garantizar la salud democrática de un país, como pasó en el 20 cuando se suspendieron las elecciones. Coño, para conservar la salud democrática vamos a financiar la democracia, que cuesta. Ahora, en el financiamiento de los partidos políticos, no la cumple la participación de Ciudadanas dijo esta boquemía. Es más, no participación Ciudadana, que eso es un ventorrillo aliado al poder ahora. La Junta Central Electoral que se supone que es un árbitro imparcial, fue quien debió reclamarle al gobierno y al Estado que cumplan con su presupuesto para ella poder cumplir con los partidos políticos. Porque al final de día la Junta Central Electoral es la que va a garantizar el proceso. no es que cumpla con su presupuesto siguiendo la lógica que dice porque la ley del presupuesto se hizo ya y se contempló ese recorte. Sí, es lo que te digo. Pero que la Junta debió reclamar en ese momento que no hicieran recorte. Correcto, que no hicieran ese sobre recorte por encima de la ley. Es importante, ese sobre recorte. Para que la gente entienda, tú me estás diciendo que en el 19 se reformuló la ley que es la repartición de... Se definió el porcentaje para los partidos políticos. Entonces tú me estás diciendo que ellos definieron bueno, como siempre se le tiene que recortar. No, no es que siempre se le tiene que recortar. Pero vamos, déjame. Se contempla en la misma Constitución al Poder Ejecutivo del Presidente de la República que puede ejecutar recortes presupuestarios de las diferentes instituciones para ajustar el presupuesto de acuerdo a las necesidades. Se contempla eso en las instituciones. ¿Verdad? Ya la ley electoral trajo consigo un recorte para los partidos. Mírenme, el presupuesto definido para los partidos es un medio por ciento. Ahora, en los años que no hay elecciones, que no se van a financiar candidaturas, vamos, la misma ley contempla un recorte. En vez de medio por ciento vamos a entregarles un cuarto por ciento. La mitad de eso. Y ya viene recortado. ¿Para qué? Para que no se vieran en la diatriba porque recuerda que estamos hablando del gobierno y el gobierno el gobierno no el Estado. El gobierno es un partido político siempre. Entonces, para no dejar a discreción de la decisión del gobernante de turno si le va a recortar o no los fondos de los partidos, se definió en la ley, mírenme, para que no me hablen de recorte, los días que no son electorales, los años no son, ya, la mitad de los partidos. Ahora, el año electoral debe ser lo completo. ¿Para qué? Para que se cumpla eso en la ley general de presupuesto. Si no se va a cumplir eso en la ley general, ahí es que tiene que reclamar la Junta principalmente, que es el tercero imparcial. La Junta fue que debió pelear ese presupuesto. No participación ciudadana. Que en el presupuesto del año 2024 el presidente violó la ley. Todos. Cuando recortó la partida de los partidos. Claro. Violó la ley. ¿Se violó la ley en ese momento? Claro. Porque la ley establece que hay que darle un medio por ciento. Pero la violó, pero también la violó el Congreso de la República porque para hacer el presupuesto de 2024. Claro. Para hacer el presupuesto del 2024, el presidente tuvo que recorrir al Congreso y decirle, señores, hay que recortarle el presupuesto a la Junta. Por ende, se va a afectar el dinero de los partidos políticos. No, eso es una, óyeme, hay otra imprecisión ahí, Marcayo. Una cosa es el presupuesto, todo es el presupuesto de la Junta, ¿verdad? Ahora, una cosa es el presupuesto institucional de la Junta Central y otra cosa es lo que consigna la ley que es parte del presupuesto de la Junta para los partidos. Tú puedes recortarle de la Junta sin afectar a los partidos. Lo que se hizo fue afectar a los partidos, fue a los partidos que se les redujo para la Junta. Como quiera, el presidente está haciendo el presupuesto del año 2024 y le dice al Congreso, señores congresistas, no tengo dinero, no hemos recaudado para cumplir con los partidos políticos en su totalidad, entonces necesito que ustedes me aprueben un recorte para los partidos políticos y el Congreso se lo aprobó. El Congreso ya es una ley. Ya es una ley. O sea, que una violación justifica a otra. Bueno, pero que tú estás reclamando una violación de ahora justificándola con una violación de anterior. Bien, pero yo quiero que eso quede claro que tú estás justificando igual que sinvergüenza del participación ciudadana que se viole con otra violación. Vamos a corregir una cosa mal hecha con otra mal hecha. Mi hermano, pero me da mucha suspicacia que los afectados, los afectados, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM... son mayoría y yo en el Congreso yo no sabía. No, pero ellos están protestando esa vaina ahora. ¿Por qué ellos no protestaron eso ahí cuando estaban en esa votación? Eso no fue ni noticia, señores. Mi hermano, porque estaba acabado... Escúcheme, 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 escúcheme. La ley se aprobó en el 2019 y se aplicó en el 2020. El PLD acaba de perder. Tan como el pan chiquito que no lo quiere nadie. Corrupto, lado del todo. Van a pedir un presupuesto partidario cuando la gente no quiere saber de ellos. No, pero yo estoy hablando del presupuesto... 2023. Dos. Se aprobó en el presupuesto 2024. ¿Sabes cuándo se aprueba el presupuesto de 2024? Por si tú no sabías. En diciembre de 2023. Pero claro, pero sí, pero no lo protestaron ellos. Mi hermano, escúchame, porque estratégicamente no le conviene. No le convenía protestar allí. Políticamente no le conviene en ese momento. ¿En el 2023? No, no le convenía. No le convenía, hermano. Usted tiene que entenderlo. Porque no le convenía porque políticamente es ahora. Es ahora que le conviene protestarlo. Claro. Hermano mío, yo no te voy a ayudar a ti a que tú no cometas una legalidad. Se supone que tú tienes que saber que tú no debes robar. Tú tienes que saber que tú no debes robar. Yo no tengo que dar nada de ti para que tú no robes. Si tú robas, yo te sanciono. Esto lo sancionó. Los voy a joder. Y los voy a joder más adelante y políticamente lo voy a capitalizar. Eso fue lo que hizo la oposición. No, pero analizo también desde el otro punto de vista que eso es correctísimo. Ajá. si tú como partido político vas a salir a pelear para que te den más recursos antes de un año electoral, ¿qué va a decir la población? Mira, este sinvergüenza lo que están pensando en Cuarto. Es contraproducente. Y yo te apuesto que esa acción en el 2023 era provocando eso. Que en ese momento los partidos políticos de oposición reclamaran eso para que se vieran mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí quienes incumplieron son primero el gobierno cuando mandó un recorte que no debió la Junta que se quedó callada porque no fue no es los partidos que debieron reclamar. Ese reclamo que están haciendo los partidos políticos debió hacerlo la Junta que por eso se duda de su imparcialidad. Muy bien, mete el Congreso. Quien debió ir ahora a la OEA a reclamar eso es la Junta y los partidos políticos tienen que salir ellos a sacrificar su reputación porque la Junta no da la gana de cumplir su maldita función y esto es sinvergüenza de participar de su ciudadana coño que lo que son es unos partidarios aliados del gobierno salen ahora con esta sinvergüenza ¿verdad? que se viven contradiciendo y reculando así como se contradijeron con el tema de la ley de Ney ¿qué hicieron cuando salió la ley de Ney? Como foca eso está bien lambiéndole al gobierno porque no metieron esa ley cuando vieron el rechazo general de la población no, esa ley es inconstitucional ahora con esto con el tema presupuestario como saben que la gente está cansada y dice no dándole mi cuarto a los partidos políticos ahora salen de lambones del gobierno a decir se está violando la ley muy bien participación ciudadana dice que el hecho de que el presidente de la república entonces se vea obligado a salir a buscar recursos de otras instituciones para completarle el dinero a los partidos políticos es ilegal es un disparate de ello que esa decisión que esa decisión debe ser aprobada por el congreso la decisión de necesito dinero de estas instituciones para ponerse la hora a esta que es ilegal porque eso debería pasar por el congreso dice participación ciudadana tú sabes tú has visto tú trabajaste en el estado en un momento inclusive tú has visto las consignaciones que el estado a cada rato complementa y entrega recursos adicionales ahí se hacen lo que da la gana el presidente debiando fondos de otras instituciones para otras ahora yo no sé si eso es legal pero por supuesto porque está contemplado porque la ley óyeme ellos inclusive tengo otro dato que tú viste este que te lo dije ahorita te estás haciendo el pendejo aquí ahora ¿verdad? porque tú estás apoyando ahora coincidencialmente no sé por qué apoyando pero ¿y cómo tú entiendes cómo que uno da el apoyo? aquí mira 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 ¿qué hizo participación ciudadana? y te voy a leer un párrafo del artículo que ellos publicaron con esa posición ahora que tienen de sinvergüenza dice aquí dice aquí el párrafo leo cito cito el párrafo del artículo 234 de la constitución señala que una vez votada la ley de presupuesto general del estado no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley punto lo dejan hasta ahí yo le pusieron el punto si no en virtud de una ley aprobada por el congreso no 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 que eso se sobreentiende pero se sobreentiende pero le pusieron un punto ahí ellos están citando un párrafo de la constitución se supone yo no voy a pensar que ellos me van a cortar un párrafo por la mitad porque me están manipulando ¿verdad? vamos a buscar párrafo en la constitución de la república dominicana debemos ponerlo ahí coño para que salga en vivo para que tú para que tú veas vamos a invitar a alguien bueno que venga un sinvergüenza de eso para que vamos a entrevistar participación ciudadana nosotros nosotros que venga que tenga que no que venga funda habla mira te voy a leer la otra la otra facción de participación ciudadana puede venir ven te voy a citar te voy a citar el párrafo completo sin manipular como manipularon ese artículo de la constitución de la república párrafo del artículo 234 cito una vez votada la ley de presupuesto general del estado no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley que coma hay un punto por parte ¿verdad? que cuando no sea iniciada por el poder ejecutivo deberá tener el voto de las dos terceras partes de los presentes en las cámaras legislativas o sea de no ser iniciada por el poder ejecutivo que puede hacerlo entonces va a tener que contar con las dos terceras partes entonces ahí me le meten un punto para participación ciudadana y me borran medio párrafo o sea que la condición de ello es la que ello le da su gana de interpretar un artículo los estúpidos que vayan a leer el artículo la nota de prensa de ello ¿verdad? se vayan con él la marca y le dicen ay si mira como lo dicen dicen ellos en el párrafo han manipulado eliminando medio párrafo de la constitución charlatanes aquí si quieren coño que recupera su credibilidad tú sabes que acento es como tú dijiste en tu comentario al inicio es un medio muy que se identifica mucho con participación ciudadana ¿no? y relacionado de algún modo eso no está mal eso es así es un hecho pero sin embargo en su digamos el subtítulo que tienen de su de su título dicen por ejemplo a su juicio el bajadero autorizado por el gobierno para complacer a los partidos es una decisión política al margen de la ley que siente un precedente que puede traer graves problemas en el futuro o sea es a su juicio no no sé si tú no sé si me doy a entender se cuidaron inclusive de interpretaciones o de aclaraciones como las que está haciendo Mario no de la mía no se cuidaron porque la aclaración que yo estoy haciendo es que ellos manipularon acento acento ah está bien que me voy en una no quiero dejar de participar charlatanas sinvergüenza todos vendidos y están coño nombrados en el gobierno cojo cuerda pero vamos que lo vamos a invitar aquí vete suave los que vengan esos empleados para acá a debatir cuál es el miedo tranquilo esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo